En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el foro ambiental El Páramo de Sonzón y su dimensión regional. Este foro tuvo como objetivo compartir los avances en gestión ambiental y conservación en torno al territorio de incidencia de este importante ecosistema y con base en ello construir una agenda conjunta de acción estratégica. Lo que buscaba era poner sobre el tapete diferentes desarrollos en términos de investigaciones, los procesos de delimitación del páramo, la gestión que vienen haciendo las instituciones y también la acción que vienen desarrollando las organizaciones locales y actores que sobre ese territorio vienen trabajando en procesos de conservación y desarrollo sostenible. A partir de allí generar un diálogo entre todos y pensar un poco en la proyección articulada de acciones a futuro. Durante este conversatorio fue socializado el tema relacionado con la reciente delimitación del páramo de Sonzón. Está comprendido por 19 polígonos y suman más de 8.000 hectáreas de área de páramo y de las cuales más de 3.000 se encuentran ubicados en el municipio de Sonzón. Este páramo está constituido o se encuentra ubicado en dos departamentos, el departamento de Antioquia y el departamento de Caldas, por 10 municipios. Dentro de esos, pues obviamente como les comento, el municipio de Sonzón es el que mayor área de páramo tiene. El cuidado y hace, digamos, la presencia como autoridad ambiental, le corresponde a Cornare y a Corpo Caldas, cada uno en su jurisdicción. Ellos son los encargados, digamos, de hacer el control ambiental, ejercer su función como autoridad. Y también la administración municipal o los entes territoriales tienen como obligación incluir en las áreas de páramo dentro de sus planes de ordenamiento territorial como un determinante ambiental. ¿Esto qué significa? Que las áreas de páramo tienen que ser constituidas como áreas de conservación. Dentro de los asistentes a este foro, se encontraban los futuros profesionales en el área de ecología y turismo de la Universidad de Antioquia. Para nuestro quehacer profesional también es muy importante, relacionado al tema de conservación, de uso del suelo, digamos, también en temas de ecoturismo, que es lo que nos enfocamos nosotros, pero es como vincular esas prácticas sostenibles al uso para las comunidades, tanto locales como las personas que nos van a visitar. Es muy importante la asistencia a estos tipos de foros, crear también, digamos, unas alianzas estratégicas, unas mesas de trabajo en las que confluyan estos tipos de conocimiento, ya que es muy importante que todas las personas conozcan acerca de la importancia del páramo de Sonzón y que hagamos, digamos, todo este diálogo de intercambio de conocimientos para cada vez, digamos, tener más claro cuáles serían como esos usos potenciales que tendríamos y las restricciones también de uso. Entre las entidades que hicieron parte de este evento se encuentran Cornare, Corpo Caldas, Parques Nacionales Naturales, Dirección Territorial Andes Occidentales, la Administración Municipal y la Universidad de Antioquia.